Para los amantes de la actividad de Quinas, se está organizando por parte de la Asociación de Caballistas del Sur, Acasur, esta actividad en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Habrá actividades como exhibición de orquídeas, maquinaria, venta de vehículos, rodeo, conciertos y venta de comidas. Más que todo el Redondela, arrancamos el viernes con un rodeo y una exhibición de caballos de paso costarricense del pueblo. Pasamos al sábado con ganadería chinchilla, caballos trotadores y algo muy importante que no se ha hecho casi que en el país, una subasta de caballos. Ese sábado a las 2 de la tarde vamos a tener una subasta de caballos. Mucha gente en el pueblo quiere comprar un caballo y a veces cobran disparates, precios muy locos por los caballos y ahí va a encontrar caballos a buenos precios. Tanto un caballo de trabajo como un caballo fino a un buen precio, ¿verdad? Ese sábado 20 a las 2 de la tarde. El domingo 21 de junio se realizará a las 11 de la mañana una cabalgata y este día, pero a las 5 de la tarde, será una exhibición de caballos campeones de paso costarricense. Vamos a tener un desfile de caballos campeones, vamos a tener los 10 mejores caballos de Costa Rica a las 5 de la tarde y luego seguido ganaría 3X con lo mejor. Los abarcan o traen sus mejores toros y sus mejores actividades para ese día, domingo 21 a las 5 de la tarde, a las 6, perdón. La entrada abarca los dos eventos, el que paga la entrada puede ir a la exhibición de caballos campeones, se llama, y a la corrida de toro, ¿verdad? Esta actividad será con el fin de utilizar el campo ferial y a la vez generar recursos para ACASUR. Esta agrupación colabora con las comunidades en la organización de topes y cabalgatas, tanto en logística como en premiación. ACASUR recoge fondos y hace actividades para devolverle a las comunidades mediante premiaciones, para las actividades equinas que realizan en los turnos, ya sean cabalgatas, topes. Nosotros a nivel de ACASUR damos la logística, los eventos, premiaciones y colaboramos a que los eventos equinos en las diferentes comunidades sean un éxito. Ese es el objetivo de ACASUR principal. Para más información, usted puede comunicarse al número telefónico 83 88 44 88. En ACASUR esperan que la población se acerque y disfrute de la actividad. ACASUR